¡Pumbo! ¡Pumbo! Hoy aprenderé Donde siempre yo he soñado Volaré ¡Me escaparé! Viviré Lo que siempre quise conocer Hoy tal vez una maldad pueda yo hacer Sin temor un tochito ya te jugaré O en el callejón volados con mis cuates echaré ¡Clases! Hoy no las tendré No pensaré en los horarios para qué Para hoy me sentiré Aunque digas que les haré Porque a un libro tengo yo que darle Libre Hoy me escaparé Hoy me quiero ir de pinta y lo haré Libre Hoy me sentiré Aunque sepa que mañana volveré Libre Libre Hoy me sentiré No me sentiré Así que el mío Me sentiré De pinta